Jaime, ¿el dominio es una función qué? Todo lo que cabe en la X Lo que cabe en la X Bueno, el dominio es... No, no es siempre todo R Bueno, tú estás en tu literatura y en tu novela Valores de X que tienen Y ¿Vale? Si yo tengo el conjunto de todos los tíos Que hay en el mundo mundial Y todas las tías, vamos a suponer que fuera un mundo totalmente heterosexual El dominio de la función novia O tiene novia ¿Vale? De X Sería Todas las X que tienen Y X sería el tío Dominio Sería Todos Los tíos Que tienen novia No, venga Podría haber puesto pareja Entonces Vamos por aquí José Luis Tiene novia Eh... José Mari Tiene novia Jaime No tiene novia Dani No tiene ¿Vale? Entonces Si yo aplico la función novia Sobre José Luis ¿Qué me sale? Si aplico la función novia Contra José Mari No, sobre José Mari Yo tampoco Pero tendrá nombre la muchacha Poniéndote a ti de ejemplo de función Ya está Tipo de funciones Para hallar el dominio Las más fáciles son Las polinómicas El dominio de todas las polinómicas Es todo R Yo lo hago Y luego si quiere que me denuncie El dominio de todas las funciones polinómicas Es todo R No Si es polinómica Es todo R ¿Vale? Es todo R ¿Por qué? Porque yo a cada X Yo puedo hacer una tabla Donde cada X tiene una Y Siempre No hay ningún problema Los problemas empiezan Cuando La función tiene un denominado ¿Vale? Voy a llamarle G de X Y S de X Por llamarle de alguna manera Los problemas Empiezan cuando la función Que está en el denominado Vale 0 ¿Por qué? Porque Lo que sea Partido 0 Como una alumna que tenía que yo Que decía ¿Eso se puede hacer o no? Y cogía la calculadora y lo hacía Y si le daba error A ver que da la calculadora ¿Cómo? A ver Que no me acuerdo Ah, más error Sí Venga No, match No, match es otra cosa Más error Más error Es que no Llámale como quiera Más error Número partido 0 No se puede Entonces esos valores No entran dentro de dominio ¿Cuál es la función más fácil Para calcular dominio? 1 partido de X ¿Una nada más? Coger el denominador Lo igualo a 0 Y el dominio es Todos los números Salvo aquellos que anulan el denominador ¿Vale? Venga Otra cosa ¿Qué es una ecuación de segundo grado? Me da igual lo que hay arriba ¿Eh? Como si arriba quiera ver Un Un oso Amoroso Sí, eso es un oso Esta por ejemplo ¿Qué te pasa? ¡Anda! ¿Ahora qué? Esta no tiene solución Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? No tiene El dominio es todo R ¿Vale? Y si sale una que sacan las dos soluciones Son los que no entran Ahí está Entonces, el dominio de esta sería Todos los números Salvo el 2 y el menos 2 Y abajo te pueden poner Lo que les dé la gana Me da igual Venga ¿Le diga yo a otra? No Siguiente problema con las funciones Las que tienen raíz Normalmente aquí solo hay un polinomio Pero no tiene por qué haber un polinomio ¿Vale? Entonces Cuando Esto es par Solo cuando es par Porque en el examen te van a poner truco Cuando es par Lo de dentro de la raíz Tiene que ser mayor o igual que 0 Venga Si te ponen Dominio de Raíz cúbica De x cubo Menos 3x cuadrado Más 4x Menos 5 El dominio es todo R Porque esto es impar Cuando es impar es todo R Pero cuando es par Hay que tener cuidado La función Canónica De ejemplo Raíz de x Pues yo puedo hacer una tabla para raíz de x Raíz de menos 3 Raíz de menos 2 Raíz de menos 1 Raíz de 0 Entonces yo esto lo puedo dibujar Las raíces tienen una forma característica Que es una cosa así ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función Son todos los puntos Que tienen y Este 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 El dominio es Desde 0 a más infinito Y en general Esta mañana Esta mañana Cuidadín En general Venga ya La beso toda, Dani Sí, sí, sí Joder Qué alegría Qué alegría Es igual Rendimiento Concentración Sí, sí, sí Sí, sí Sí, son unos máquinas Yo no lo digo ¿Qué va a hacer? Hace otra ¿Vale? El dominio de esta es de 0 a más infinito Ah, bueno Te iba a decir Cómo es el dominio gráficamente Porque te pueden poner una gráfica Con un dibujo Y pedirte cuál es el dominio ¿Vale? Entonces aquí Suponiendo que esto fuera menos 1 Y esto 1 Unión Desde menos infinito Hasta menos 1 Unión Uno más infinito Otra A ver La voy a preparar ¿Vale? La voy a preparar Para que salga bonita La igualo a 0 Siempre igual La raíz Lo de dentro de la raíz Tiene que ser Mayor o igual que 0 No Antes tenemos que hacer La de primer grado Esta Que no es la misma que esta ¿Vale? Lo de dentro de la raíz Tiene que ser mayor o igual que 0 Pero cuando son de primer grado Son muy fáciles Es como una ecuación de Una ecuación de igual Y te queda X mayor o igual que 3 ¿Vale? Estos son los números Desde 3 Hasta más infinito ¿Vale? Y luego Esta es distinta ¿Por qué? Porque si yo paso El 6 para acá Restando Cuba ¿Qué? ¿Y esto por menos 1 Cambia el signo? Sí Cambia el signo Y el lato del igual Si antes era mayor o igual Ahora es menor o igual Entonces te queda Lo mismo que antes Pero al revés Justo El opuesto Desde menos infinito Hasta 3 Y las de segundo grado Son muy fáciles Solo que hay que hacer Una tablita Y ve Porque te dan siempre 3 intervalos Ve cuando es mayor que 0 Que se puede hacer Y cuando no es mayor que 0 Que no se puede hacer Esto es solucionar Una inequación de segundo grado Para ver cuando es mayor que 0 Y cuando es menor que 0 Tiene que cumplir esto ¿Cuándo lo cumple? Pues yo lo igualo a 0 Lo resuelvo ¿Qué me tiene que dar? Menos 1 más menos 3 partido 2 1 y menos 2 Pongo el 1 Y pongo el menos 2 ¿Por qué? Porque la función Es una parábola Que puede hacer O así Corta en dos puntos El eje X En una parábola Que corta en dos puntos El eje X O al revés ¿Vale? Entonces No sé Cuando se puede hacer En esta Se puede hacer aquí Que es cuando es mayor que X Se puede hacer la raíz cuadrada En esta Pues la puedo hacer aquí Entonces Yo lo que hago Para saber si es positivo o negativo Es coger un punto de aquí en medio El 0 No Si eso es el vértice Pero yo no quiero saber vértice Cojo un punto de este intervalo Del menos 2 al 1 Cojo un punto de este intervalo El 2 por ejemplo Y uno de este El menos 3 Y lo sustituyo En el polinomio 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 es Menos 3 al cuadrado Más menos 3 Menos 2 Esto da 9 menos 3 menos 2 Que da 4 Que es mayor que 0 En el 0 Me queda 0 al cuadrado Más 0 menos 2 Esto me da Menos 2 Que es menor que 0 Y 2 Que da 2 al cuadrado Más 2 menos 2 Que es 4 Más 2 menos 2 Que es 4 Que es mayor o igual que 0 Que da igual Si es con K o con B ¿Cuál es el dominio? Los sitios donde es positiva Aquí Y aquí Entonces ¿Cuál es el dominio de esta función? Desde menos infinito Hasta menos 2 Unión Uno más infinito Y ya se va a hacer dominio Después de los dominios Que viene Después de los dominios